¡Hola, hola! ¿Cómo han estado? Un gusto tenerles nuevamente acá en nuestro canal de manualidades, en Manualidades Van Gogh, y en esta ocasión para presentar un nuevo cuadernillo. En videos anteriores hemos presentado los cuadernillos 2022, hemos presentado el cuadernillo 28 que estaba referente al comedor, el cuadernillo 29 y 30 que eran referentes a la sala, todo decorado en esa ocasión con Frosty. Si no lo ha visto, busque acá en el canal de YouTube y va a encontrar un vídeo al respecto. Hoy día vamos a seguir y nos vamos a meter en otra área importante de la casa como es el baño. Bueno, ¿qué hemos realizado? De partida, esta pieza que es para poner en la tapa del inodoro, o lo que llamamos el WC, o la tapa de la taza. Aquí esto es una pieza completa, tiene acá un bolsillo que nos ajusta la tapa después y un par de tirantes. Obviamente con el tema que he usado es Santa y las he hecho en un fondo de color verde. Como tenemos esta pieza, en la parte superior, por lo general, tenemos el estanque, donde se almacen el agua, y he escrito la palabra Noel, una palabra de sólo de cuatro letras. Inicialmente había pensado en un feliz navidad, pero eran muchísimas letras, mucho trabajo. Entonces ponemos esto. El molde de la tapa del estanque, como el molde de la tapa del inodoro, yo no los incluyo, solamente las piezas, porque eso uno lo adapta a la medida de su baño. Uno va con un papelito, saca los moldes ahí y con eso trabaja. Estas dos son las piezas básicas. Complemento con esta otra, que es una bolsita para el baño, donde incluimos, por ejemplo, guardamos algún cepillo, alguna peineta, o algún de estos detallitos que usan, por ejemplo, las más niñitas, los coles, para afirmar. Esta es una sola pieza, que va acá, lleva una vueltecita acá, y fíjese el detallito, y le cuesta acá un botoncito de madera, con forma de corazón, también en un tono verde. ¿Y qué lleva al frente? Un santa, que está acá, con un par de regalos. Una argolla, un detalle importante, yo busqué en el comercio, esto con un pequeño dato, argollas doradas. No encontré, entonces, ¿qué hice? Compré estas argollas plásticas, yo usé un spray dorado y las pinté. Y salieron, creo que quedaron bastante buenas. Bueno, como estamos en el baño, no nos puede faltar el papel higiénico, en este caso, va una pieza de cartón, que es una pieza completa, con santa, y en la cual lleva esta pieza, que es una especie de faja, donde vamos a incluir ahí, si lo ven ahí, incluimos el rollo de papel higiénico. En la parte posterior, siempre le pongo un ganchito para colgar acá, la parte de atrás, la barra, todo en los tonos tradicionales. Con la misma idea, fíjese el detalle, la misma carita, una un poquito más chica y una un poquito más grande, está hecho este otro que corresponde para poner una pequeña toalla de mano u otro paño que quieran ubicar en el baño. Tenemos allí, entonces, tenemos una pieza, tengo dos, tengo tres, cuatro, tengo cinco piezas. En algunos baños, podemos realizar esta pieza, que es una pequeña, un marco, una cenefa, para un espejo, o bien, si no tiene un espejo tan grande, o si tiene un espejo más pequeño, tiene un espejo ya ahí embutido en la pared, podemos usarla para ponerlo en la entrada del baño, a modo de cenefa de la puerta. Podemos alargarla un poco, esta también yo la incluyo en otros cuadernillos, para puertas de casa, o bien, para una ventana más pequeña. Esto lo vamos a estar haciendo, seguramente, en algún próximo video, en un paso a paso. Y en un baño, por lo general, tenemos una cortina en el baño, que es la cortina de la ducha, que es una cortina plástica y sobre ella va una cortina de tela. En otra ocasión, en otros baños, yo he hecho juegos de baño completos, incluyendo la cortina. En esta ocasión, solamente quise hacer, por la temática de Santa, esta pequeña cenefa, que la ponemos en la parte superior de la cortina, fíjense, son pequeños banderines, cada uno con la cara de Santa. Por lo general, las cortinas de baño tienen un metro ochenta, que es lo que tiene el baño, pero uno la adapta, por eso las hago así, en forma independiente, a la medida del baño. Uno, si tiene un baño más pequeño, una ducha más pequeña, hacemos menos o bien alargamos. Y también he alternado, fíjense acá, Santas en color rojo y en color verde. Un dato importante, le he puesto las presillas acá para colgar. Por lo general, la barra del baño no se puede sacar, porque va fija, va atornillada, hay muchas ocasiones a la pared. Entonces, las presillas estas las he dejado acá. Entonces, cuando llegue el momento de ponerlas, simplemente atrás le puedo poner un alfiler de gancho para poder colgar, porque si no, no voy a tener forma de pasarla a un pequeño detalle que vi ahí, me di cuenta al ver la barra de la cortina, cómo poníamos la cenefa, si no la puedo sacar. Entonces, una opción es esta, simplemente la dejamos suelta y después atrás la pillamos con un pequeño alfiler de gancho. ¿Qué cuadernillo es este? Este es el cuadernillo número 31, que corresponde, insisto, al juego de baño. Este año, 2022, tenemos el cuadernillo 28, que es comedor, el cuadernillo 29 y 30, que son sala, y el cuadernillo 31, que viene a ser el juego de baño. ¿Cómo lo hacemos? Contáctense a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Manuel Van Gogh, Instagram, Manuel Van Gogh, nuestro correo electrónico, que lo tiene aquí en la misma página de YouTube, aquí abajito, o bien a través de WhatsApp, que es la forma mucho más rápida que está siempre al final de todos mis videos. ¿Qué más me queda decirle? Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!